Frida Sofía vuelve a la polémica. La hija de Alejandra Guzmán le manda un fuerte mensaje a su tío Luis Enrique Guzmán, ahora que publicó a los cuatro vientos, de que su hijo menor no lleva su sangre. Ya ven que asegura que se hizo una prueba de ADN y que esta salió negativa, por lo que dijo que hará todo lo posible por deslindarse de la responsabilidad que tiene un padre con un hijo, para que el niño tenga la oportunidad de conocer a su verdadero papá y lo mantenga también económicamente, aunque bueno, señaló que su afecto sentimental hacia el menor nunca va a desaparecer, ¡ay será! Pues a Frida Sofía le empezaron a preguntar que si qué opinaba de su tío a quien quiere mucho, notes el sarcasmo y bueno empezó de nuevo a despotricar, aunque no necesitó decir demasiado, pero sí recalcó que sigue pensando que su tío es un desobligado, ¡ay santo Cristo bendito! La hija de la rockera escribió, esto es para todos los que siguen jodiendo que sí que opinó del nini, la prueba del ADN y la herencia, y el mensaje iba acompañado con un chango haciendo caras, y luego le envió la Britney señal con la imagen de otro changuito a su querido tío. En pocas palabras, dijo que le vale un sorbete lo que le pase a su tío mantenido, ¡ay diosito santo! Y existe mucho revuelo, pues Alejandra Guzmán había dicho que su sobrino pequeño sería su heredero, y ahora todos se preguntan si esto seguirá, pues según su hermanito no son familia de sangre, y ya la gente le empezó a decir que esto le servirá para que se reconcilie con su hija, que es un mensaje enviado por Dios y puras esas. Mientras tanto, la ex esposa y madre del niño asegura que lo que dice Luis Enrique no es cierto, como dando a entender que usó influencias, pues sus pleitos y diferencias se intensificaron después de su divorcio, cuando se difundieron unos audios de un presunto robo de joyas en la casa de Doña Silvia Pinal, las cuales eran de la actriz. ¡Ay qué bonita familia! Marisol Camacho, La Chismosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!